¿Qué tal amigos del YouTube? Bienvenidos a Mototest, mi nombre es Josep y hoy estamos aquí gracias al concesionario oficial Motos Carbó que nos ha dejado la CFMoto 800 para poder probarla durante toda una semana y así valorar y sacar las máximas conclusiones de esta nueva moto que viene desde Asia. Para quien no conozca CFMoto he de comentar que es una marca asiática muy grande, el cual hasta ahora estaba fabricando boogies y quads y que finalmente se ha decidido a entrar en el mercado del mundo de las dos ruedas. Que nadie se engañe, es una marca realmente muy potente y muy fuerte y hoy en su primera prueba en el canal tenemos su buque insignia, la moto más potente y grande de CFMoto. No quiero enrollarme más y por ello vamos ahora a descubrir todos sus secretos en su ficha técnica. La nueva CFMoto 800 MT es una trail enfocada a los viajes de aventura y existen dos versiones, la Sport y la Touring. En el vídeo de hoy tenemos la versión Sport y hablaremos de ella. La 800 MT Sport se trata de una montura con líneas modernas y atrevidas, dotada de un equipamiento completo y con el motor más grande utilizado por la marca china. Y empezamos por el motor ya que este tiene una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, siendo de dos cilindros en línea y que entrega una potencia de 95 CV a 9.000 rpm y un par de 77 Nm a 7.500 rpm, con transmisión secundaria por cadena y que supera la normativa Euro 5. El chasis de la FCMoto 800 MT es un tubular de acero. La suspensión delantera es una horquilla invertida Callaba con un recorrido de 160 mm multirregulable. La suspensión trasera es un basculante de doble brazo de acero y monoamortiguador progresivo con un recorrido de 150 mm con regulación en rebote y compresión. Los frenos delanteros tenemos unos doble disco de 320 mm mordidos por pinzas radiales de 4 pistones y todo firmado por la empresa J-Juan. El freno trasero es un disco de 260 mm mordidos por una pinza monopistón también de la marca J-Juan. La rueda delantera tiene las dimensiones de 110 x 80 x 19 pulgadas y la llanta está hecha de aluminio. La rueda trasera también con una llanta de aluminio tiene las dimensiones de 150 x 70 x 17 pulgadas. Es de destacar la instrumentación digital con pantalla TFT que incluye numerosa información, como la presión de los neumáticos, entre otros, y que visualmente parece que tengamos una tablet donde podremos conectar nuestro smartphone con ella. Todas las luces de la moto son en full LED, incluidos intermitentes y luz trasera. El mando del ordenador a bordo lo tenemos en la piña izquierda, donde existen dos botoneras para poder cambiar la información del panel y también para poder modificar el tipo de conducción, ya que disponemos del tipo Sport o Rhein. En la misma piña izquierda también encontramos el control de crucero, claxon e intermitentes. El parabrisas es modificable en altura, pudiendo variar bastante esta. Su acción hay que hacerla en parado y a dos manos, ya que tenemos que desenroscar los anclajes para su movimiento. Y esto, amigo mío, me encantaría que fuera un sistema que pudiéramos modificarlo con una sola mano y en marcha. El asiento, de dos piezas a dos alturas, con amplias agarraderas y estriberas terminadas en goma siendo retráctiles, van a ser muy cómodos para nosotros y el acompañante. Encontramos en la zona delantera dos tomas de carga, una tipo USB y otra tipo mechero. Las manetas del embrague y freno son modificables y viene de serie en la equipación luces antiniebla, protecciones laterales de acero, parrilla y anclaje para las maletas y pata de cabra. Pero no encontramos cabello central, y es que no existe en esta versión. Y esto, amigo mío, me duele. Me duele tanto como si estás viendo el vídeo y te gusta y no te suscribes al canal. Suscríbete, que es gratis y a mí me haces feliz. Las dimensiones de la CFE Moto 800 MT son Longitud máxima 2.234 milímetros Anchura máxima 853 milímetros Distancia entre ejes 1.531 milímetros Altura del asiento al suelo 825 milímetros Capacidad del depósito 19 litros Peso en seco 231 kilos Y con un precio en la versión de la 800 MT Sport A partir de 9.995 euros Bien amigos, pues ya estamos encima de la moto Y vamos a empezar hablando de lo primero que he notado al subirme en ella Y lo primero de todo sería de que he notado que el arco de las piernas es un pelín ancho Y que con mis pies llegaba a tocar el suelo con las punteras Me faltaban cuatro dedos para que los pies, las plantas del pie, tocara totalmente el suelo Y como siempre deciros que yo mido 1.73 y medio Lo siguiente, deciros que el asiento es bastante cómodo Es un asiento que os va a permitir hacer kilómetros y kilómetros con ella sin que el culo os duela La espalda está totalmente recta Los brazos apoyados en, como podéis ver, un manillar alto Es bastante alto este manillar Y la distancia entre mis puños supera la distancia de mis hombros También deciros que hay mucho margen entre el manillar y nosotros Tenemos los brazos bastante estirados Esto también hace que no notes tanto la información que nos pudiera dar la rueda delantera Pero en comodidad, la verdad que es una maravilla Voy a seguir con la postura de las piernas Una postura bastante relajada Lo que sería el ángulo de mis piernas está bastante cercano a los 85 grados Esto hace que te sientas a gusto encima de ella Además tenemos una pantalla que la podremos modificar en altura El cual parece que nos protege bastante bien contra el viento Ya veremos en autovía cuando la tengamos arriba del todo qué tal funciona Con mi mano de talla M Decir que llego muy bien tanto a la maneta del embrague como a la del freno Estas se pueden modificar Pero ya os digo que a mí personalmente no me hace falta Y seguimos con mi dedo pulgar Espero que podáis ver que llego perfectamente a la botonera de la piña Es muy fácil llegar No cuesta nada Y esto nos facilitará poder activar cualquier parámetro que necesitemos de estas piñas Las estriberas son unas estriberas anchas terminadas con goma Para que de esta manera sea más placentero el poder colocar nuestros pies encima de ellas Y evitar con la goma cualquier tipo de vibración Aunque ya os digo que se nota un pelín, algo, un pelín, nada Un hormigueo de vibraciones No molesta para nada, pero para nada Pero existen Voy a seguir con los retrovisores Unos retrovisores que se ve muy, muy bien lo que tenemos detrás Y que nuestro cuerpo no penaliza para nada la visualización de esta Sí que es verdad que en marcha no se ve nítidamente Pero ya os aseguro que se ve muy bien lo que tenemos detrás Bien, ahora voy a hablar de la sorpresa de esta moto Y es las marchas La finura extrema Me he sorprendido de lo bien que entran las marchas Lo bien que engranan Y la dulzura de meter estas marchas He quedado súper sorprendido con el embrague Lo siguiente que he flipado, de verdad que es para flipar Es con la pantalla de relojes que tenemos aquí Es una tablet Aparte el interface súper rápido Pero muy rápido Es una maravilla Espero que lo podáis ver Porque es muy, muy sorprendente Cuando tú te subes en esta moto Arrancas, ves la interface Y ves el cuadro de relojes Porque de verdad parece mi móvil Bien, en definitiva La postura de conducción de esta moto Es muy buena En el sentido de ir muy cómodo Y dicho esto Vamos a ver qué tal se comporta En carreteras de curvas reviradas Y vamos a probar qué tal es de juguetona Este motor Es un diablo este motor Bien, ya estamos metidos En una carretera de curvas Vamos a ver qué tal se comporta Que ya os digo que el motor Empuja con mucha rabia Me mola muchísimo este motor ¡Qué locura! Muy bien Entra bien Perfecto ¡Qué maravilla! Me faltaría un pelín más de agilidad Pero oye ¡Cómo empuja este motor! ¡Madre mía! ¡Qué estabilidad! Ahora de encarar las curvas Sí que es cierto Que la parte delantera se amorra un poco La suspensión baja Y me faltaría algo más de agilidad Pero qué fuerte podemos ir El freno de atrás es una maravilla Realmente muy, muy divertida Eso sí Ya os digo que me falta algo de agilidad La noto un pelín torpe Cuando queremos ir fuertes con ella Naturalmente no es una sport Es una moto turismo Y que podemos entrar con ella En caminos sin asfaltar Aún así me lo estoy pasando de maravilla Si optamos por una conducción agresiva Y recalco agresiva por carretera Vamos a notar al tocar fuerte los frenos Que la horquilla se hunde un poco Eso tiene fácil solución Al poder modificar las suspensiones Al mismo tiempo La sensación del chasis Lo encuentro un pelín rígido Cosa que me hace que me tenga que pelear Un poco con él Pero aumente mi sensación de diversión Al tener mi manillar alto No puedo cargar mi peso en el tren delantero Y por ello esa falta de agilidad Bien, el freno delantero Es una frenada suave Pero es suficiente Para que te dé máxima seguridad A la hora de encarar las curvas Fijaros que bien entra Como hace la trazada Perfección, eh Perfección Y como siempre No nos vamos al carril contrario ¿Quieres saber el truco? Aquí arriba te dejo el vídeo A un ritmo suave con ella Esta moto Se maneja muy, muy bien Con un chasis que entra Francamente bien en las curvas Te hace una trazada perfecta Muy cómoda de encarar El freno trasero me encanta Te deja posicionar perfectamente bien La moto Y la finura de entrar Y bajar marchas Es espectacular Este embrague es espectacular Que bien suena Y como petardea De verdad Que pasada Bien, el tema de la conducción Sorprende muchísimo Porque es muy fácil Llevarla por donde tú quieres Si que es verdad Que si tú intentas apretar ya la moto Se nota, pues sí Claro Que no es una moto Deportiva Sino que Tiene Está en un mundo Un poco complicado Que es El mundo de La Llanta 19 El cual Te sirve Tanto para carretera Como Para off-road Y que La suspensión Igual que los frenos Tienen que estar adaptados A estos dos mundos Entonces Si quieres llevar Una moto así Como si Como si llevaras una Sport Es complicado Porque se nota Algo de carencia Por lo demás Divertidísima Muy divertida Es que me lo he pasado muy bien Y dicho todo esto Vamos a ver Qué tal va Esta moto En autovía Bien amigos Ya estamos en la autovía Vamos a bajar A 60 km por hora Para abrir gas A ver Qué tal Recupera Esta moto Ahora Abrimos gas Notamos Unas pequeñas Vibraciones Al manillar No al conductor Y boom Finalmente Ya hemos llevado 120 Con muchísima Facilidad Y Sin que El cuerpo Notara Ningún tipo De vibración Si que es cierto Que en el manillar De los retrovisores Se ha notado La vibración Pero la recuperación De la moto Ha sido Excelente Vamos ahora A comprobar Qué tal funciona Esta pantalla Para protegernos Del viento Y Además Vamos a poner También El control De velocidad Que es Muy fácil Ponerlo Ya estamos A la velocidad Legal De 120 Comentaros Que la pantalla Está Al máximo Y me está Protegiendo Muy Y muy Bien El ruido Del casco Es Muy Bajo No estoy Notando Ningún Tipo De vibración En la calota Del casco Y en las únicas Zonas Donde noto Viento Es En la parte Del hombro Hacia Mis brazos O sea Protege Muy Bien Esta pantalla Dicho esto Vayamos a ver Qué tal Se maneja En ciudad Bien Lo primero de todo Vamos a mirar De ir Muy lento En esta segunda Para ver Si tiene algún Trompicón Y como podéis comprobar La moto Va muy bien Vamos a 26 km por hora En segunda Tiene algún empujoncito Pero La moto va Muy suave Vamos a poner Tercera Que noto Algún pequeño Trompicón Pero muy Muy suave Muy suave Imperceptible casi Si quieres evitar Un accidente Aquí arriba También te voy a dejar Un vídeo Con unos trucos Que seguramente Te vayan muy bien Cuando tengas que ir Por ciudad Funcionan Y ya de paso Suscríbete al canal Que es gratis Hombre A baja velocidad Está siendo una moto Cómoda Y con unas marchas Tan exquisitas Pues escucha Es muy fácil Poderla llevar Por ciudad El cual Podría Podríamos notar aquí El peso de la moto Y no La verdad Que es muy liviana No noto Para nada Que venga calor Del motor Hacia mí Y eso se agradece Porque ya está Llegando el verano Y cuanto menos calor Desprende la moto Mejor para nosotros Ya veis que a la hora De salir Sale con mucha Suavidad Ya veis que pasar Entre los coches Es bastante fácil El manillar Quedaría por encima De los retrovisores De un coche Vamos a ver Que tal Funcionan Las suspensiones En una calle Que está rota Como podéis ver Llena de baches Mala asfaltada La suspensión Es cómoda Es que es muy cómoda En estos momentos Se agradece muchísimo Que la suspensión Sea así Y al girar Ya os digo No notamos el peso De esta moto Está muy bien Equilibrado El peso En ella Vamos a ver Que tal Tenemos este Giro de radio A ver No está mal No está nada mal Cuando paramos Y tocamos los pies Con el suelo Ya os comento Que las estriberas No molestan Para nada Así como a veces Lo comento En otros modelos De moto Que pueden molestar En esta No Vamos a ver Que tal funciona Esta moto Por pista No asfaltada Bien amigos Pues ya estamos Por un caminito Y deciros Que la postura De esta moto Es una maravilla Me encanta La postura A la hora De levantarme En ella Muy cómoda Os comento Que voy con neumáticos De asfalto O sea que No os penséis aquí Que me voy a meter Ni en trialeras Ni nada de todo esto Voy a hacer un caminito Muy sencillito Para tener un primer contacto Y poca cosa más Aquí los frenos Es cuando noto Que van Van a la perfección Con un muy buen tacto Igual que la suspensión Suspensión Y el chasis Es muy fácil Colocarla Coger las curvitas E ir con ella No se me va Absorbe muy bien El terreno Y te lo hace todo Muy fácil El freno de atrás Está bastante bien posicionado Ahora mismo Lo estoy utilizando Para notar Que tal está Y lo tengo Pues está muy bien puesto Si señor Igual que a la hora Del mercado Y que pueden Hacerlo cambiar Porque oye Que maravilla Y voy Ya os digo Con neumáticos De asfalto La moto tracciona Muy bien La suspensión Absorbe Muy bien El chasis va de maravilla Tanta 19 Lo que nos permite Pues hacer esto Una pequeña rutilla A velocidad tranquila Para disfrutar Y salir De la monotonía Las striperas Al ser anchas Van muy bien Puedo colocar mi peso Con muchísima facilidad En ellas Muy sorprendido De verdad Y ahora si amigos Después de haberla probado Por todos los terrenos Vamos a hablar De que es lo que más Me ha gustado Y lo que mejoraría De ella Bien amigos Ya estamos aquí Para valorar Lo que más me ha gustado Y lo que mejoraría De ella Y lo tengo bien claro Vamos a empezar Por lo que más Me ha gustado Lo primero de todo Hablaré de su motor Un motor potente Que entrega mucha energía Muy fuerte Pero que a la vez También es dulce A bajas revoluciones Personalmente Me ha encantado Y me he enamorado Del motor Me ha gustado muchísimo Y ha sido muy divertido Abrir gas con él Voy a seguir Con la protección Que nos ofrece Esta pantalla Una protección Muy buena Sobre todo Cuando la tenemos Arriba del todo Que no notamos Nada de ruido Dentro de nuestro casco Ni vibraciones Ni ningún tipo De molestia El cual hace Que su función Sea excelente También comentar Que me ha gustado muchísimo La postura de conducción De esta moto Una postura Muy cómoda Y que en offroad A mí personalmente Me ha ido de maravilla Con un manillar Tan alto Otra cosa Que me ha gustado muchísimo Es el cuadro de relojes Un cuadro de relojes Que es como una tablet Se ve muy nítidamente Se ve muy bien Y me ha gustado muchísimo Como es Porque es muy Muy atractiva También hay que nombrar En positivo La interface De esta Porque es muy rápida Puedes cambiar Los perámetros Muy rápidamente Y oye Una maravilla El poder hacerlo Con esta agilidad Otra cosa a destacar Que creo que ha quedado Bien claro En el vídeo Es su embrague Y lo fácil Que es subir Y bajar Las marchas Con él Muy preciso Y muy fino Ya para finalizar Comentaros La conducción Offroad Porque me ha ido Y he estado Muy a gusto Con ella Bien amigos Y ahora tocaría hablar De qué mejoraría yo De esta moto Y lo tengo bien claro Voy a empezar Por la regulación De la pantalla Ya que necesitamos Las dos manos Y hay que hacerlo En parado Otra cosa que también Mejoraría Sería la manera De cambiar El mapa de potencia Ya que no entiendo Por qué no han puesto Una botonera El cual simplemente Tocándola Pudiéramos pasar De modo sport A modo lluvia También comentar Que las piñas No tienen luz Y eso por la noche Nos va a festiviar Un poco Tendremos que memorizar Donde están las cosas Porque no vamos a ver Nada de la piña Otro punto a mejorar Sería la anchura Del arco De nuestras piernas Ya que esto hace Que la gente bajita Como yo De unos 73 y medio Pues nos cueste Llegar al suelo Si fuera un pelín Más estrechito Seguramente No tendríamos Ese problema Y ya para finalizar Comentaros Que esta moto No viene con caballete central Es una lástima Que no lo incorpore Y bien amigos Y aquí arriba Te voy a dejar Un vídeo Para que puedas Comparar esta moto Con su competencia Ves a mirarlo Porque vale la pena Y si te ha gustado El vídeo Dale like Suscríbete al canal Y comparte el vídeo Con amigos, familiares O con quien te dé la gana Acuérdate de activar Lo que es la campanita Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos En la próxima prueba Uves y gas amigos Hasta la próxima Y adiós